Pero ¿alguna vez has tenido, Antonio, en tu larguísima vida profesional, de ese terror escénico, la tentación de salir corriendo e irte del escenario? Sí, pero bueno, mira, yo te puedo contar una anécdota en Murcia, en el Teatro Romea, creo que se llama, y yo no estaba bien, y le digo a Juan, a Bar de Rama, Juan, no me encuentro bien, compadre, es bien, tan mal, tan mal, y le digo, muy mal, muy mal, y le digo, bueno, si usted quiere, es malvado de usted, por aquello de los compadres, le ponemos un cartelito para la gente, para que no nos digan luego que le hemos estafado, y digo, no, voy a salirse a lo que Dios quiera, no me toca las palmas, mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Y salí para adelante, entonces la satisfacción fue, Pepe Pinto, con las lágrimas altas, me da un abrazo, y me dice una frase, cuando no se está bien, nada más que cantan los que saben, es una frase de Pepe, bueno, ¿qué quiere decir? Cuando está fácil, llenas de voz, pero cuando no se está bien, siempre hay recursos que tú sabes y que entiendes y que sales airoso, no para tirar cohetes, pero bueno. Eso se llama profesionalidad. Se llama saber estar y saber entender.